Hola eléctricos, estén muy bien, espero que estén teniendo un día excelente. El día de hoy es el día número 18, ¿ok? Este día vamos a hacer limpieza en las redes sociales. Y otra cosa que vamos a hacer son las contraseñas. Vamos a guardar y vamos a cambiar todas las contraseñas, actualizar las contraseñas de todo para que tengamos esto. Como les digo, en el primer video de esta serie, este challenge o este reto lo pueden hacer una vez al año y queda súper bien. Y por eso que estaría bien ir renovando las contraseñas e ir limpiando a las personas que ya no necesitamos, las cosas que ya no seguimos, que ya no van con nuestra personalidad actualmente. Por ejemplo, yo en Facebook voy a eliminar a los que hacen comentarios misóginos, que ya tengo una lista interminable, a personas que no conocí, que le di a aceptar cuando apenas estaba iniciando esto de Facebook o que realmente ya no les hablo. Y también voy a dejar de seguir a esas personas con comentarios malos. ¡Mi bolloquito! Y en YouTube mucho maquillaje, muchas personas que hacen mucho haul, muchas personas que realmente no veo que aquí los tengo, que es más de maquillaje. Entonces esas cosas voy a hacer. Tengo un celular y les recomiendo que cuando hagamos lo de las contraseñas, yo tengo esta hoja, pero ya la voy a renovar, la voy a hacer en mi agenda, pero también los pueden hacer en la nube y hay que se quede y en cualquier momento lo vas a tener a tu disposición. Pero siempre trato de tener una hoja en mi cuarto por cualquier cosa, ¿ok? Y vamos a ello. Y dile adiós, voy a que les vamos a limpiar redes sociales. Y bueno chicos, esto fue todo por hoy. Este es el día 18, como les digo, y ustedes saben, estoy grabando todos estos videos con mi celular, así que me faltan unas redes sociales por actualizar. Pero yo ya tengo mi lista de las personas y esto es muy importante, tener una lista de las personas y las cuentas que ya no quieres estar siguiendo. También las contraseñas, guárdenlas y vayas actualizando cada que vayamos haciendo este reto, porque pues este reto se puede hacer anualmente y queda súper bien, porque es un mes y hay cosas muy relajadas. Y bueno, este fue el día 18. Este es el día más difícil para las redes sociales, porque sí está pesado y es limpiarlas y es sacarle fotos y es sacar gente, pero también es muy bueno eliminar todas esas cosas y esas que ya no van con nosotros y esas personas también que ya no están con nosotros y que ya no queremos que estén, que no están aportando nada bueno a nosotros. Y bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos mañana. Bye!